Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, ya llevaba tiempo sin traer nada parecido, ¿no? Pero bueno, no traía nada parecido porque tampoco compraba nada, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy y ayer, con un arrebato de precios que he visto ahí súper baratos, de segunda mano como siempre, pues me pillé un par de juegos que ya veis en el título, y el primero, el más sencillo de enseñar, es el Battlefield 1, ya veis aquí. Supongo que ya muchos ya lo tenéis más que mascado este juego, pero yo llevaba esperándolo muchísimo, muchísimo tiempo, porque es un juego que me llamó mucho, mucho... Ah, vale, joder, el juego lo he dejado ahí instalando, que por cierto, ostras, manda cojones que tenía 28 gigas de actualizaciones, así como si nada, eh, 28 gigas, eh, nada más, eh. Joder, macho, 28 gigas, tío, es que, yo qué sé, me dices 2 gigas, 3 gigas de actualizaciones, o yo qué sé, pero, ojo, 28 gigas de actualizaciones y 50 gigas que ocupa el juego en físico, madre de Dios. Pero bueno, da igual, ya está instalado, no he jugado todavía porque no he tenido tiempo, pero, bueno, ya jugaré cuando lo juegue, simplemente lo he instalado para ver si funcionaba el juego, para, por si no funcionaba, pues para devolverlo. Y poco más, tenía muchas, muchas ganas de jugar al juego porque me llamó mucho la atención desde su salida, pero bueno, porque había otros juegos de por medio, pues no lo compré y ahora me he encontrado súper barato, a 15 euros ahí el juego y, pues bueno, quería probar el modo campaña sobre todo y cuando compre el PlayStation Plus y compro algún día, pues ya jugará online. Y luego el segundo, que me lo pillo ahora, es el LEGO Dimensions, este juego que salió ya hace bastante tiempo también, lo que pasa que, bueno, estaba en una tienda de segunda mano, está la caja exterior, está un poquito cascadita, pero estaba súper barato en comparación a otros precios que había visto, pues, en tiendas, ¿no? Y estaba esperando que bajase un poco, lo que pasa que he encontrado este súper barato y la verdad que me ha llamado la atención y entonces me lo he pillado. Y la sorpresa ha sido que por dentro todo está nuevo, o sea, nuevo precintado me refiero, o sea, que por fuera parece que está súper usado, pero lo de dentro, ahora veréis, está todo precintado, así que es muy guay, o sea, la verdad que muy, muy bien. Ya veis aquí, aquí está el LEGO Dimensions, ya veis, pedazo caja ahí grandecita, ya veis, a ver. Ya veis que está un poquito cascadita la caja exterior, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pero el interior está muy, muy bien y ahí tenéis lo que importa, ¿no? El interior, así que... Así que vamos a abrir. Supuestamente está abierto esto, pero es que soy tan negado que es que en los unboxings siempre me tiene que salir algo mal, así que... Estaba abierto, ¿eh? Os juro que estaba abierto. Ahí está, uno... Y dos. Vale. Aquí veis... Lo primero... Vale, ahí está lo primero. Después viene una página donde están todos los DLCs de este juego. Ya sabéis que los DLCs vienen en forma de figuras o no sé qué leches. Todavía no he visto muy bien cómo es esto, pero... A ver. Vale. Ya estáis viendo ahí cómo va. Luego hay otro... Luego hay una figurita aquí, que ahora veremos. Después hay otra hoja aquí que es como una hoja de... Sin más, no sé. Son dos hojitas, sin más. Need help, please contact us, no sé qué. Vale, sin más. Sin más. Y luego está el plato gordo, que es este. Vale. Que es el juego más la base. Es el juego más la base. Entonces sacamos desde aquí el juego. Y veis que está precintado. Está todo precintado, eh. O sea, no... No os engaño. Entonces, pues eso. Me parece que está en inglés, pero me da igual porque los LEGOs nunca hablan. Justamente compraré este en inglés y seguramente hablarán, pero bueno, da igual. La cosa. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Me da incluso penica abrir esto. Joder, es que nos gusta tener precintadas las cosas, pero... Da penica, tío. O sea, cago en la leche. Da penica. Bueno, vamos a dejarlo esto por ahora, ¿vale? Ya que hay otros dos LEGO por ahí. Vamos a dejar esto por ahora. El juego ya os he enseñado. Ahora abriremos el juego. Y aquí está la base. Que podemos abrirla. A ver, un momento. Ahí. Vale. Aquí está la base. Y además, según tengo entendido y he leído, no sé si sea verdad, los DLCs van como si fueran Amiibos. O sea, pones aquí o no sé dónde y te carga el DLC o no sé qué leches. No sé, no sé cómo va. Pero bueno, esto va conectado a la Play 4 y eso. Pones aquí las figuras de LEGO y las cargan. Supuestamente. No lo sé. Pero bueno, ya veis que está todo precintado. O sea, está con los plastiquitos, todo, ¿vale? O sea, que es nuevo. No sé por qué por fuera está súper viejo, pero es nuevo, ¿vale? Vamos con esto, que es la cajita de LEGO Dimensions Starter Pack. Vamos a abrirlo por aquí, por ejemplo. A ver. No sé por dónde se abre esto. Me da miedo joderlo, porque está duro, tío. Es que parece que tienes que abrirlo. O sea, parece que tienes que abrirlo desde arriba. Pero es que... Si no hay ni una apertura aquí. Os juro que no hay apertura aquí, ¿eh? No, no. No, no, no. No hay apertura. Parece que tienes que abrirlo desde arriba. O sea, pero... Tienes que quitar el cartón. A ver. Coño. Mierda. Ay, mierda. Muy bien. Y me he dado cuenta ahora. Cuando estaba abriendo aquí, por aquí. Hay que darle aquí. A ver. ¿Qué coño hay que hacer aquí? A ver, un momento. Ahí. Vale. Y ahora sacas para adentro. No nos da. Vale. No sé qué hay que hacer aquí, pero... Bueno, voy a abrirlo desde arriba ya que he abierto. Hala. Abierto desde arriba. Joder. Pues aquí tenemos... Una buena movida aquí para montar, ¿eh? O sea... Tenemos aquí, supongo que sea el Batmobile esto. Supongo. Madre mía. Hala, todo piezas, chaval. Muy bien. Luego por aquí tenemos uno de los personajes. Bueno, uno no. Me parece que son los tres personajes. Sí. Está aquí Batman, está Dumbledore y está la tía esta del Lego, la película. Ya veis el sombrero por ahí. Por ahí está el cuerpo de Batman también. ¿Vale? Luego esta es la base. Hay una base por aquí. Hay unas pegatinas por aquí. Esto es algo de... No, este es el Batmobile. Este es el Batmobile. Sí, este es el Batmobile. Y el primero igual sería la base, la cosa circular esa. Y aquí te trae las instrucciones para montar. Todo. Así que bueno, te entretenes un poco montando y todas estas cosas y no está nada mal. Y por último, por supuesto, está el juego. Que vamos a abrirlo. Ahí. Vamos a abrirlo. Está perfecto. O sea, no tiene ni un trasguño nuevo. Ahí veis el juego. Y aquí trae una libreta bastante grande, bastante interesante. A ver. Vale, sin más. Es una libreta con texto normal, pero bueno, es bastante gordita. Así que nada. Ya habéis visto todo el pack, todo lo que traía. Y la verdad que está a un buen precio. Así que muy contento. Pues espero que os haya gustado. Y si algún día queréis que traiga Battlefield 1 o traiga LEGO o lo que sea, pues simplemente tenéis que ponerlo en los comentarios. Y poquito más. Nos vemos en la siguiente. Un saludito a todos. Y adiós. Un saludito a todos.